Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta charla sobre cómo postular las becas para ir a estudiar a China. Vamos a ver cuatro videos de unas personas que han viajado a China y han tenido una experiencia como maravillosa. Y siguiente vamos a invitar a la directora Pi Xiaofeng a hablar de las becas. Mi nombre es Joaquín Aishen, soy arquitecta, egresada de la Universidad de la República y estoy terminando de pulsar el diploma de la intervención en el patrimonio arquitectónico. El año pasado postulé una beca a la AUSI para participar en un seminario de la conservación del patrimonio cultural a desarrollarse en China, enfocado a países de Latinoamérica. Acudí al Instituto Confucio para pedir una nota de aval, dado que yo había participado en el equipo técnico que hizo la reforma para la sede del instituto. Se me concedió el aval, postulé a la beca a la AUSI y se me concedió. La beca era para estar un mes en China, con los pasajes, el alojamiento y la comida incluida. Y bueno, viajé a mediados de julio del 2019 hasta agosto del 2019. Principalmente estuvimos en las ciudades de Beijing y de Suzhou, que Suzhou es una ciudad que queda cerca de Shanghái. El seminario consistió en clases teóricas y en visitas a diversos lugares, varios de ellos declarados patrimonio por UNESCO y otros de interés para la cultura china. La verdad que la experiencia es muy recomendable. Ahora armé un videito como recopilando un poco para que lo puedan ver. Si tienen la oportunidad de presentarse a una beca e ir, vale la pena. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 dinero como para viáticos para lo que eran traslados alimentación, ellos te ayudaban en todo momento con lo que era la apertura de la fuente bancaria en China y bueno, todo el permiso de residencia y así como les comentaba, fue en la ciudad hermosa de Shanghai, acá les muestro una foto de día y una foto de noche es una ciudad llena de actividades culturales y vinculadas al arte contemporáneo ahora es uno de los eventos donde ocurren una gran cantidad de eventos vinculados a la exposición y divulgación del arte contemporáneo la universidad, como les comentaba era Xiaotong de Shanghai yo precisamente me quedé en el campus Zhuhui, que es una foto del campus hermoso ahí también teníamos las clases de idioma y de cultura china también teníamos acceso a las bibliotecas de los demás, del campus propio y de los demás campus, ya que la universidad cuenta con varios campos sino una universidad muy reconocida en Shanghai y en toda China el programa en sí, el CAF el China Art Fellowship incluía actividades vinculadas a las artes y a la cultura en general, como visitas a talleres de artistas, charlas con galeristas y curadores, visitas a esferas internacionales, también había un curso de cargrafía china que pude tomar bueno, acá era uno de los museos que visitamos en Shanghai, esto es una feria de las más importantes de arte contemporáneo internacional, estaba también aconteciendo en esa ciudad en esa época un museo de arte moderno y bueno, también incluía el programa la realización de una práctica una residencia en un centro cultural que podíamos elegir y también teníamos como una guía que nos ayudaba a la selección del espacio en mi caso estuve en el Cronus Art Center que, bueno, funcionaba en el distrito artístico de Shanghai el M50, donde están nucleadas en el espacio de las distintas galerías talleres de artistas y centros de investigación exposición, intercambios artísticos en niveles internacionales la experiencia del programa también incluía la realización de la puesta de un estudio de investigación que cada uno hacíamos y un viaje por todo lo que es la ruta de la seda para conocer los orígenes de la pintura y el arte que estábamos estudiando pero bueno, esa última parte quedó un poco trunca por toda esta situación pero pudimos completar las demás actividades que fueron excelentes la verdad que fue excelente también además de las actividades propias del programa habían otras experiencias que nos vinaban de la universidad como por ejemplo este caso que pudimos ir a conocer una una ópera de Pekín también recorrer distintas salas y poder conocer lo que está pasando a nivel de arte contemporáneo de la producción artística de los tachinos y también incluía salidas de campo con el grupo de la universidad como por ejemplo aquí fuimos a las montañas Lin An y otra cosa que permitía también el intercambio teníamos también tiempo como para poder viajar con el grupo y recorrer distintos espacios por nuestra cuenta así que eso fue muy enriquecedor pude viajar con amigas a Beijing con amigas que hicimos en el grupo y conocer más también del arte como por ejemplo haber visitado el Museo Nacional de China que es una experiencia excelente bueno cerraría iré a hacerlo breve en 5 minutos el video pero hay muchísimas más cosas que encantaría comentarles pero cualquier cosa si tienen alguna consulta o algo les dejo ahí un mail y seguimos en contacto muchas gracias bueno nos queda uno más hola todos ¿cómo están? mi nombre es Lucía Fajardo y en el año 2010 apliqué a mi primera beca para irme a China a estudiar idioma chino apliqué a las becas de gobierno de China a través de la embajada tenés que aplicar tres opciones mis tres opciones fueron en Beijing y afortunadamente obtuve la beca para mi primera opción que fue la Universidad de Cultura y Lenguas de Beijing BSU o Beijing y en Tashi donde estuve dos años estudiando chino chino puro y duro todos los días como oportunidad fue increíble porque porque bueno tuve la oportunidad de estar inmersa en la cultura viviendo el día a día en Beijing una ciudad increíble la beca no incluía pasaje de avión así que lo tuve que pagar por mi cuenta una vez que llegué a Beijing fui a la universidad la beca incluye el alojamiento en el campus universitario obviamente dependiendo de la universidad van a ser distintas las condiciones en mi caso me tocó una habitación compartida éramos dos personas el edificio éramos todas extranjeras todas chicas extranjeras y por piso habían baños en el pasillo que compartíamos entre todas las habitaciones y bueno la vida diaria allá todos los días de lunes a viernes teníamos clases la beca además incluye un dinero mensual para cubrir los gastos de la vida básica y diaria de uno allá después de dos años en 2012 regresé a Uruguay donde estudié Relaciones Internacionales en la UDELA y una vez que me recibí terminé la licenciatura apliqué para hacer un máster esta vez no en Beijing sino en Xiamen y bueno en el año 2015 retorno a China a Xiamen la universidad de Xiamen Xiamen Tashi donde hice mi máster en inglés a diferencia de mi primera experiencia el máster en inglés obviamente todavía con el plus de estar inmerso en la ciudad y en contacto con la cultura y bueno fueron también el máster fueron dos años el primer año de curso y el segundo año de investigación para escribir la tesis y lo mismo la beca en la misma modalidad incluía no solo el pago de la universidad y los cursos sino también un dinero mensual para vivir y el alojamiento de la universidad que en el caso de la universidad de Xiamen los cuartos para nivel de máster eran compartidos y para doctorado son individuales así que bueno me tocó compartir con chicas de varios lugares porque en realidad como uno agarra a veces hay unos que recién llegan otros que ya se van el tema de los roommates es toda una experiencia también y bueno nada esa es básicamente mi experiencia agradecerle al gobierno de Chino una vez más por la oportunidad de haberme permitido estudiar no solo el idioma chino sino también mi máster y bueno para los que están en duda o todavía no se animan anímense es una experiencia increíble les cambia mucho la cabeza es un sacrificio también que conlleva muchos desafíos pero les puedo asegurar que vale la pena y que vale la pena intentarlo así que ánimo y vamos arriba al que está dudando anímense que vale la pena ¡Sai Chien! Bueno muchas gracias a los becados por brindarnos su experiencia entonces a través de sus videos sabemos que los múltiples beneficios que les trajeron Las Vegas entonces ahora invitamos a la directora Vi a explicarnos cómo se postula Las Vegas Hola buenas tardes bienvenida a todos ahora hablamos de la solicitud de Las Vegas ¿me escucha? ¿no? Sí comenzamos Sí escuchamos Primero ¿por qué postulamos a la beca? Pueden obtener más oportunidad de vivir en China y conocer de cerca su cultura milenaria y moderna ¿sí? Y podrás en práctica y aprendes distintas habilidades blandas habilidades comunicativas etcétera y lo último es lo más importante pueden continuar estudiando el chino mandarín en unas prestigiosas universidades de China lo último es muy importante porque todos saben que el interno es muy importante para aprender un idioma nuevo especialmente por los avanzados sí entonces hay variedades de becas becas del instituto confucio becas del gobierno chino becas que ofrecen las universidades y becas que ofrecen las municipalidades y desde la vista de dirección de formación hay dos tipos de becas becas de estudiar la lengua y becas de estudiar una carrera universitaria por lo general las becas del instituto confucio solo apoyan las becas de estudiar una lengua y solo las becas del gobierno pueden apoyar una carrera universitaria y y en las universidades chinas la infraestructura es muy completa y siempre hay residencia universitaria dentro del campus y siempre hay varios comedores y restaurantes a disposición de los alumnos y hay buenas instalaciones deportivas y dentro del campus se moviliza con bicicletas en primer lugar nos concentramos las becas del instituto confucio el periodo de convocatoria será en marzo a junio en total hay cinco tipos de becas de cuatro semanas en diciembre o en julio porque en este tiempo serán las vacaciones de verano y invierno en China y de cinco meses de marzo a junio o de septiembre a enero de marzo a junio será el semestre de climavera en China y de septiembre a enero será el semestre de otoño y vecas de un año académico de septiembre a junio porque los años nuevos académicos en chino generalmente comienzan en septiembre es diferente que en en uruguay y vecas de licenciatura de cuatro años solo hay una carrera de la enseñanza de chino mandalín como lengua extranjera y también maestría de dos años también de la enseñanza de chino como lengua extranjera pero estos últimos años unas universidades también diseñan un tipo como por ejemplo la enseñanza de chino mandalín más comercio o y o más 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 finanza si es más conveniente para seleccionar y quién pueden postular a la beca acá son los requisitos generales primero deben ser estudiantes del instituto confucio actuales o anteriores y estar interesado en la enseñanza la docencia y la difusión internacional del idioma chino y los aspirantes no tener nacionalidad china y tener entre 16 y 35 años de edad que cumple antes del 1 de septiembre y los menores o no para licenciatura tener menos de 25 años de edad y los menores de 18 años deben tener familiares en china y con una buena salud física y mental distinguirse académicamente y por su disciplina el próximo es muy importante es indispensable si deben aprobar el examen internacional HSK y HSKK correspondiente al activo de beca a la cual desean postular y el certificado de HSK y HSKK tiene un vencimiento de dos años y los aspirantes deben tener una experiencia de estudio en el instituto confucio no menos que 60 horas cuál será la categoría de vegas en el año que viene porque la situación actual es muy compleja debido a la pandemia no puedo predecir y garantizar la situación y la política en el año que viene solo puedo presentarla acá según las publicaciones en los sitios de las universidades chinas hay todos tipos en el año que viene de las becas de cuatro semanas de cinco meses de un año académico de licenciatura y maestría todos comenzamos desde este tipo becas de cuatro semanas los cursos suelen comenzar en julio o diciembre como dije antes en las vacaciones de cuatro semanas los alumnos no tener estudios en China con anterioridad que implica sin visa de X1 ni X2 hay tres tipos de cursos y cursos de taiji como dijo antes Gonzalo con cualquier nivel HSK con nota aprobatoria pero por supuesto con una experiencia de práctica de taiji curso de experiencia lengua más homestay cualquier nivel HSK con nota aprobatoria este club tiene un club limitado entre 10 y 15 alumnos y curso de aprendizaje de chino mandarín cualquier nivel HSK con nota aprobatoria y también el club tiene un club limitado entre 10 y 15 plazas estos tipos de becas si requieren un número concreto de los alumnos sean organizados por el instituto confucio y luego contactado por el instituto confucio con las universidades chinas que ofrecen este programa este tipo de programa siguiente becas para becas de cinco meses este curso comienza en septiembre de 2021 o marzo de 2022 los aspirantes no tienen estudios en China con anterioridad sin visa de X1 ni X2 hay dos tipos hay dos tipos de cursos el primero enseñanza internacional de chino filología china historia china y filosofía china hay un requisito de HSK con una abundación de 180 mínimo en el HSK nivel 3 y cualquier nivel HSK con nota aprobatoria y otro tipo es curso de taiji con cualquier nivel HSK con nota aprobatoria continuación a vegas de un año académico los cursos comienzan en septiembre de 2021 los estudiantes no están estudiando en China actualmente hay tres tipos de cursos enseñanza internacional de chino con una abundación de 270 mínimo en HSK nivel 3 y cualquier nivel HSK con nota aprobatoria y curso de filología china historia y filosofía china con una abundación de 180 mínimo en HSK nivel 4 puntuación mínimo de 60 en HSK nivel intermedio y curso de chino sobre lengua idioma con una abundación de 210 mínimo en HSK nivel 3 en los últimos años este tipo de vegas es muy popular siempre hay muchos alumnos los solicitar de buen año y vegas de licenciatura de cuatro años como hablamos antes si solo hay una carrera enseñanza de chino como lengua extranjera inicia los cursos inician en septiembre de 2021 los aspirantes deben haber culminado los estudios de bachillerato con una abundación de 210 mínimo en el examen HSK nivel 4 una abundación mínima de 60 en HSK nivel intermedio próximo Vegas para la maestría de dos años también enseñanza del chino para extranjero los cursos inician en septiembre de 2021 los alumnos deben tener el grado académico de licenciado o su equivalente con una abundación de 210 mínimo en el examen HSK nivel 5 con una abundación mínima de 60 en el examen oral HSK nivel intermedio este tipo de Vegas tendrán preferencia a aquellos que presenten un compromiso de empleo firmado por ejemplo si los aspirantes tienen un contrato con el instituto Confucio ¿y cuál es la cobertura de las Vegas? Las Vegas del instituto Confucio tienen una ventaja extraordinaria se cubren los pasajes internacionales para becas de duración de más de un año académico como dijo antes Lucía dijo que su beca no puede cubrir el pasaje pero el pasaje del instituto Confucio puede cubrir y por supuesto puede cubrir pensión académico y también se google alojamiento si los estudiantes quieren alojarse en el campus las habitaciones se ofrecen son dobles si los alumnos quieren alojarse fuera del campus pueden recibir 700 chuanes mensuales y también puede cubrir manutención la manutención se vaga mensualmente a los alumnos estudiantes de un semestre un año y licenciatura pueden recibir 2,500 chuanes al mes y estudiantes de más de leía pueden recibir 3,000 chuanes al mes y también puede cubrir seguro médico para alumnos pecados de 4 semanas puede recibir 160 chuanes cada persona es en total una vez y de 5 meses 400 chuanes cada persona y también una vez y pecados de más de un año se otorgarán 800 chuanes cada persona al año y a tener en cuenta acá la vega de cuatro semanas no puede cubrir manutención no no incluye manutención las vegas no pueden cubrir libros ni las entradas turísticas las consideraciones si los vegarios no se inscriben dentro de las fechas estipuladas por la universidad de acogidas sus vegas serán canceladas si los vegarios están en China antes del día 15 del mes del inicio del semestre se concede el importe completo si se realiza después del 15 se concede la mitad del importe si el pegalio se encuentra fuera de China más de 15 días consecutivos por motivos personales no incluye las vacaciones se suspenderá la concesión de los gastos de manutención en el periodo de ausencia y recuerda llevar una bolsa de viaje por las dudas no no es mucho 400 o 500 dólares es alguien y dónde pueden dónde pueden encontrar las universidades que ofrezcan Las Vegas En China en total hay más de mil universidades pero solo hay más de 100 universidades que ofrecen las recas podemos descargar la lista de las universidades que ofrecen las recas acá en este sitio y no todas las universidades ofrecen todos los tipos de becas quería presentar unas universidades acá que ofrecen las becas primero la universidad de Qingdao porque nuestro instituto Confucio fue cofundado por la universidad de Qingdao y la universidad de la república también es mi ciudad la universidad de Qingdao la ciudad de Qingdao está en la provincia de Shandong está situada acá es una ciudad costela y también una ciudad hermana de Montevideo el campus muy hermosa acá pero en los campos de las universidades en Qingdao no puede montar en bicicleta porque hay muchas subidas y bajadas la universidad de Qingdao ofrecen las vegas de cinco meses de un año de dos años y cuatro años este pero si podemos organizar un grupo de cuatro semanas puedo comunicar con la universidad de Qingdao para realizarlo y la próxima la universidad normal de la capital está situada en la capital Beijing en Beijing acá esta universidad es muy profesional en la formación de los profesores esta universidad ofrecen todos los tipos de vegas de cuatro semanas de cinco meses de un año de dos años y cuatro años próxima la universidad de Shanghai la ciudad Shanghai la ciudad es de verdad es una metrópolis y también el campus de la universidad es muy moderna las instalaciones son muy completas y modernas acá las universidades que presento acá no es del primer lugar en el ranking de las universidades las dos más las dos mejores universidades en China son la universidad de Tsinghua y la universidad de Beijing y hay otras puede ser 20 o 30 más o menos universidades será en el primer nivel del ranking la universidad de Tsinghua y de Beijing son de su león del ranking sí y entonces estas universidades estas tres universidades puede ser del segundo lugar en el ranking pero es más fácil para solicitar obtener las becas la universidad de shanghai también ofrecen todos los tipos de vegas de cuatro semanas de cinco meses de un año de dos años y de cuatro años que necesitan para inscribirte en la web y son los documentos que necesitan preparar y también los procedimientos tienen que preparar tu pasaporte sí por supuesto y escanear la página con la foto y preparar una foto gane versión digital y preparar su firma versión digital y certificados HSK y HSK y HSKK correspondientes a Las Vegas y preparar sus constancias de estudio del curso de chino en chino y en español en versión chino y en versión español y constancias o certificados de estudios de colegio de instituto o de universidad en español y solicitar carta de recomendación al profesor del curso de chino en chino está bien y solicitar una carta de no preparar por sí mismo preparar una carta de motivación en chino entre 200 y 800 caracteres chinos y después pueden inscribirse por internet en este sitio ese sitio para solicitar las becas y último pueden imprimir la ficha de inscripción de la web y después de inscribirte que debe que debes entregar al instituto confucio los documentos y la ficha de la inscripción de la web si ustedes son empleados recuerda solicitar carta de recomendación firmada por el jefe directo de la empresa solicitar evaluación psicológico en español y original y solicitar antecedentes penales en español y para los solicitantes de vegas de dos años y cuatro años deben preparar tu deben entregar tu título académico o certificado de estudios legalizado mostrar esa bien mostrar tu título académico y ustedes son universitarios preparar una carta de recomendación firmada por el decano o el director de estudios en versión español y tu historial académico consejo de la universidad en español y una constancia de conducta también en español y con un examen médico este en inglés si tiene solo secundaria preparar un certificado oficial de estudios en español también un examen médico en inglés y una carta de recomendación de una institución en la cual hayan estudiado y para aspirantes de becas de dos años y cuatro años también preparar tu título académico o certificado de estudio legalizado voy a explicar el sistema de la solicitud brevemente es decir en primer lugar tenemos que crear una cuenta nueva registrar acá inscribirse el tercer es rellenar el formulario acá en total hay siete columnas acá la primera es la descripción del formulario entonces comenzamos desde la segunda tenemos que rellenar las otras seis columnas la segunda acá es información básica rellenar tu nombre nacionalidad número de basaporte fecha de nacimiento y en la parte inferior de esa página deben rellenar la dirección del instituto confucio porque los certificados de feca se otorgarán a través del instituto confucio para recibir los certificados acá entonces deben rellenar la dirección del instituto confucio y ese también en información básica deben rellenar el contacto de emergencia en china acá dejo el contacto de la señora Zhou Lei que trabaja en la oficina internacional de la universidad de Qingdao es su dirección su contacto la tercera próxima educación acá tenemos que subir las constancias de estudios que preparamos antes la próxima experiencia laboral acá la experiencia laboral es sobre tu experiencia de enseñanza chino de chino no sobre otros si solo destacada solo destacada en la experiencia de enseñanza chino la próxima es la capacidad de tu lengua deben subir los certificados de las de los lenguas de idioma chino certificado de HSK HSKK y también otros tipos si de BCD si si viene y también y el secto la secta acá a vega en esa página podemos seleccionar la categoría de vega la duración de vega el tipo de vega y qué universidades que prefieren la secta y la última última sobre ese referencias deben subir la carta de recomendación y carta de su de tu motivación acá en esa página y acá también tenemos que seleccionar el tipo de vegas acá es recomendantes entonces dejo también la dirección del instituto confucio acá otra vez tipo de vegas de recomendantes son instituto confucio porque tenemos que seleccionar acá qué tipo de instituto confucio qué tipo de vegas quieren solicitar ahora terminamos todos podemos descargar en formato de PDF y imprimirlo acá y guardarlo pues y cuál cuál es la fecha límite de entrega de documentos web y presencial para los cursos que inician en julio de 2021 deben terminar todos antes de 20 de abril de 2021 cursos que inician en septiembre de 2021 necesitan cumplir todos antes de 20 de marzo de 2021 cursos inicia en diciembre de 2021 deben cumplir todos antes de 20 de septiembre si si cursos si los cursos inician en marzo de 2022 pueden cumplir antes de 20 de noviembre pero hay el mayor número de programas a partir de julio y septiembre entonces es mejor que cumplir todos los procesos de solicitud para abrir es mejor y como realiza la entrevista generalmente se comunicará vía correo pero también hay unas universidades también realiza la entrevista a través de la videollamada y las publicaciones de resultados y también a través de internet se entrega la carta de admisión de la universidad china receptora a través del instituto confucio antes de agosto antes de agosto bien y también acá tener en cuenta recuerda pedir las cartas de constancia y recomendación con suficiente antelación y deben considerar las vacaciones de los profesores y las solicitudes que se tramiten en las oficinas del instituto confucio demoran cuatro días hábiles y recuerda preparar una bolsa de viaje extra en caso de que la primera subvención no se entrega inmediatamente y si te aceptan como pecalio y finalmente no vedes o rechazas esta condición por cualquier razón el instituto confucio puede denegar una próxima solicitud en el periodo siguiente bien vamos a las vegas de gobierno pueden encontrar las informaciones desde estos dos sitios sobre las vegas de gobierno y pueden solicitar en Uruguay también pueden solicitar información a través de la embajada china en Uruguay este es el email de la agregada de cultura de la embajada china señora tang tang y el periodo de convocatoria será desde finales de diciembre es muy cerca hasta principios de marzo acá son los requisitos generales no tener nacionalidad china y con una buena salud física y mental distribuirse académicamente y por su disciplina los requisitos sobre la edad para los programas de licenciatura deben tener un diploma de escuela secundaria y ser menores de 25 años de gaste maestría deben tener una licenciatura y ser menores de 35 años y de doctorado deben tener una maestría y tener menos de 40 años y como visitante regular deben tener un graduado de secundaria o superior y ser menores de 45 años de edad como visitante experto deben tener un título de maestría o superior o ser profesor asociado o catedrático y no más de 50 años acá es la cobertura es la misma que dije antes se google pensión académica alojamiento manutención seguro médico mismo pero también a tener en cuenta las vegas de gobierno no suelen cubrir los pasajes nacionales ni internacionales como dijo Lucía ¿sí? Lucía dijo en el video y no todas las universidades ofrecen vegas gubernamentales sí y también si los alumnos estudian una carrera universitaria y no saben chino tienen que recibir un curso preparatoria de lengua con la misma vega sí la vega pueden cubrir este periodo entre uno o dos años o sea el periodo de aprendizaje total va a ser más de cuatro años y a continuación vamos a las vegas ofrecidas de las universidades este tipo se solicita directamente con la sección de estudiantes extranjeros de la universidad sí las recomendaciones es mejor que seleccione una carrera en una universidad que es la mejor en esta universidad sí y tener en cuenta las diferencias que pueden tener vivir y estudiar en el norte o en el sur del país porque china es muy muy grande puede ser las costumbres y el clima puede ser muy diferentes y las en las grandes ciudades siempre tienen más oportunidades de práctica o eventos culturales por ejemplo en Beijing y en Shanghai y en Guangzhou se dice Bei Shang Guang las más grandes ciudades en China estas tres ciudades Bei Beijing Shang Shanghai Guang Guangzhou Bei Shang Guang vamos a esa parte vivir en China China es un país súper seguro sí y con una maravilla del mundo la gran muralla en Beijing está y hay numerosos monumentos históricos en muchas ciudades porque la historia y la cultura china es la única que nunca interrumpió y hay numerosos lugares de paisajes turísticos encantadores y con una gran facilidad de desplazarse si las trembalas es muy conveniente y hay gran variedad de comida y facilidad de hacer compras online ese es palacio imperial también se llama ciudad prohibida en Beijing está situada en Beijing la muralla el año pasado el instituto confucio organizó un campamento verano había nueve alumnos si alumnos nueve alumnos también yo fui con con ellos visitamos a la ciudad de Beijing y también Qingdao y los estudiantes también estudiaron en el campus de la universidad de Qingdao por una semana es el teatro nacional está en Beijing acá es mi ciudad la plaza de Qingdao en provincia Shandong es muy esa parte a mí me parece muy es es muy parecida que la parte de Montevideo no en total hay más de cinco o seis pannearios en la ciudad de Qingdao es este es uno de ellos esa parte es muy parecida a en Montevideo pero Qingdao también tiene muchas montañas hay una montaña se llama Lao Shan se dice que es el origen del taoísmo es montaña y mar la montaña y el mar Qingdao acá es montaña yuntai dijo Gonzalo antes esta en la provincia Henan la provincia está en el centro de China también montaña acá ese lago se llama Tian Shi está en la cima de una montaña en provincia Jilin esa provincia ese lago puede ser un lago volcánico es muy hermosa la provincia Jilin es atracente a Corea del Norte estas son las iglesias católicas en Beijing termalas que conectan muchas ciudades grandes y medianas las aplicaciones de gom las y vacos taobao we chat jifu ba bien los hablados chinos lo que más extraño en Uruguay son las comidas comidas chinas en todas las valdes bien ven a estudiar y vivir a China si será una experiencia inolvidable si con mucha suerte y muchas gracias